Desde que el perro está a una o dos cuadras de distancia, o incluso desde que le ponen su correa antes de salir, su entusiasmo crece, pues sabe que lo llevan a un lugar donde lo tratan como en casa. Este es uno de los comentarios que Laura Mercado Maldonado y Fernando Soto Federico escuchan con frecuencia de parte de sus clientes de Park Dogilan, una guardería y hotel para canes ubicado en la colonia Cuauhtémoc. Desde hace casi dos años, la casa de la pareja Soto Mercado es también el hogar de varias mascotas, cuando sus dueños salen de vacaciones o a trabajar, sin importar su tamaño o raza. El objetivo principal es que el perrito venga, se divierta, se quede de vacaciones, que no se quede encerradito, nosotros no manejamos jaulas, que disfrute, que goce, que socialice y pues que ya regrese a su casa. En Park Dogilan, en efecto, no existen las jaulas, sino juegos y áreas pensadas específicamente para que los perros gasten sus energías y convivan con otros animales. La idea surgió luego de que Laura y Fernando se dieron cuenta de que no tenían otro lugar en donde pudieran sentir la confianza de dejar a sus tres hijos, como ellos llaman con cariño, a sus mascotas, por lo que su intención es hacer que el can se sienta a gusto. Pues aquí de alguna manera se les enseñan las dinámicas, todo lo que hay que hacer. Ahorita pues no tenemos la alberca, en el verano se pone la alberca, les enseñamos a nadar, entonces hacen muchas actividades aquí para que ellos se les olvide que no están con el dueño y que ni se acuerdan y ya cuando vienen pues ya van cansados, ya no destruyen en sus casas porque ya gastaron toda la energía aquí. E incluso por las noches, los huéspedes duermen en la recámara principal de la casa, con la tranquilidad que les da el hacerles una evaluación al ingresar para asegurarse de que su temperamento es el adecuado. Para los dueños del negocio, parte de las necesidades que se deben cubrir en una mascota, además de lo físico, es lo psicológico, lo que incluye la convivencia con el animal para que tenga una vida equilibrada y no sea abandonado con el tiempo por su familia. Con información de Eliana Alvarado, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.